Antes de continuar el video suscríbete a mi canal y mi canal secundario por si necesitas meme, aquí puedes consumir meme, también les dejo mis redes sociales para que puedan contactarme y seguirme. Antes de continuar el video por favor denle al botón de donaciones y haganme donaciones por Paypal porfa para ayudarme a crecer un poquito, gracias. Hola hola gente soy Ray Ray ya trayéndole otro video del Ninja Troiden, esta vez les traemos los últimos Juxus de la academia para que sepan los efectos estos son los especiales y además son los mejores que les haute, más recomiendo gastar sus gemas, no en todos pero si en los primeros porque de verdad valen realmente la pena. Primero comenzamos con el de nivel 10 que lo que hace es regenerar 10% de vida por 3 turnos, no está nada mal, sencillito, para aquellos que no hayan elegido agua le va a servir bastante pero el que vale realmente la pena es el otro de nivel 10 que se gasta gemas, la cual cuesta 100, cuesta mucho y lo que hace es stun y a 2 turnos, simplemente stun muy bueno y además pega bastante bien. Los siguientes son los de nivel 15, lo que hace es reducir 30% el daño durante 2 turnos, bastante bien, lo que más va a necesitar, te va a interesar es el daño que causa daño de 200, pega más que los elementales de nivel 22. Y el que recomiendo comprar también bastante sería el de nivel 15 también de gemas 150, no cuesta nada, le va a servir en todo momento, lo que hace es envenenar al oponente 3% 2 turnos. Este es mi favorito y cuesta oro, Aturdid otra vez, otro más de Aturdid pero este lo puedes comprar con oro y Aturdid 2 turnos, además que pega 150. El otro de nivel 20 no me interesa mucho, cuesta 200 gemas, lo que hace es el efecto ilusión que es como en Ninja Saga el de dormir, que inmoviliza al oponente durante 3 turnos pero si recibe algún daño o ya está bajo efecto de quemadura o de envenenamiento simplemente se va a liberar así que no lo recomiendo para nada. El de nivel 25 de oro lo que hace es concentración, incrementar el crítico en un 30% durante 2 turnos, lo igual que el de trueno de nivel 10, lo único que aquel es 40% y dura más. Este es una versión más genérica para aquellos que no tengan el elemento trueno pero estén interesados en incrementarse el crítico. El de nivel 25 que cuesta 250 gemas lo que hace es un 30% de desangrado es copiar el de viento, lo único que esté es de efecto negativo como tal, no causa daño al oponente así que no lo recomiendo, desperdicia gemas en esto, no, no vale mucho la pena. El de nivel 30 de oro si es bastante bien, reduce también el 30% este para aquellos que no hayan elegido tierra pero que necesiten a veces yuptus que le reduzca daño para aguantar más en ciertos combates. El que en verdad compren es el, bueno porque el de oro no es ningún problema, está hecho de, se compra con oro así que pueden comprarlo o tenerlo ahí de colección pero el de gemas se lo recomiendo bastante, es nuevamente envenena, pega 250, o sea tiene un buen daño y además envenena 4% durante 3 turnos más potente que el de nivel 15. El siguiente es el de nivel 35 de oro, es de bosteo, lo que hace es seleccionar a alguien y simplemente le restauras la vida, le restauras un 30%, es más que todo puro apoyo con el oponente o con el aliado que digo para apoyar a los aliados, más nada no es una gran cosa, cuesta oro si desean tenerlo como colección está bien. El de 35 de gemas lo que hace es cegar al oponente, no lo recomiendo, no vale la pena, si causará daño está bien pero no causa daño simplemente dejar ciego al oponente más nada. El de nivel 40 de oro es incrementar el ataque en un 30% como el de fuego, es para aquellos que necesiten incremento de ataque pero que no tengan el elemento fuego. El de nivel 40 de gemas que cuesta 400 si es bastante decente, lo que hace es quemadura de 6% durante un turno y además causa daño. Es bueno para matar jefes de alta vida simplemente causar daño y al mismo tiempo seguir quitando vida a través del efecto de quemadura. Por último están los de nivel 45 que lo que hace es bajar el crítico del oponente y reducir el clan que ese si no entiendo cómo funciona ese efecto. Todavía no conozco todos los efectos pero no creo que sea la gran cosa, de todas formas es de oro si desean comprarlo, perfecto, no está en una selección más, no hay ningún problema si lo quieren tener de colección. Pero el 45 de gemas que cuesta 450, no sé si lo quieran de verdad porque a pesar de que les pega a todos los enemigos lo que hace es un 35% de desangrado y 35% de reducción de daño. Es de efecto negativo a los oponentes pero como no causa daño, yo no lo escogería de verdad, no me interesa gastar mucho en esto. Esto no es malo pero tampoco bueno, es simplemente un término medio este yuxu, así que si ustedes lo desean comprar, perfecto. Ahora sí con esto me despido, ya con esto cubrimos todos los yuxus de la academia. Para que sepan los efectos les recomiendo más los especiales, guardar las gemas para los especiales porque son los que realmente van a utilizar y los elementales que los uses como apoyo dependiendo del efecto que estés buscando. Con esto me despido y hasta la próxima. Antes de continuar el video por favor denle al botón de donaciones y háganme donaciones por Paypal porfa para ayudarme a crecer un poquito, gracias.